Mover materiales es el motor de su planta, y mantenerlo operando con eficiencia y seguridad es nuestro enfoque total en ASCO, el líder mundial en manejo de productos y servicios a granel. Nuestra misión en ASCO es proveer a la industria mundial del manejo de materiales soluciones completas de transportadores eficientes, seguros y productivos. La red maestra de distribuidores globales de ASCO está disponible a toda hora, brindando a nuestros clientes los mejores productos y servicios disponibles a nivel mundial 24 horas al día. Los mejores productos comienzan con el mejor diseño, y los ingenieros de ASCO utilizan la más nueva tecnología para entregar los productos y servicios más innovadores disponibles en la industria. ASCO provee diseños completos de puntos de transferencia utilizando 3DEM, una forma revolucionaria de manejar problemas de materiales granulares y particulares mediante simulación por ordenador. Este software combina el diseño asistido por ordenador y métodos de elementos discretos para incrementar la eficiencia de los puntos de transferencia en las correas transportadora. Los avanzados diseños de ASCO minimizarán drásticamente el polvo y pérdida de material en la zona de carga, reduciendo la posibilidad de multas cuantiosas. Su sistema transportador se beneficiará de una óptima vida útil de todos sus componentes y usted notará aumentos en la producción con mucho menos tiempo fuera de servicio, desde rediseño hasta expansión y nueva construcción. ASCO le puede dar un servicio integral llave en mano. Aparte de un punto de transferencia diseñado correctamente, es vital mantener el sistema transportador operando a su máxima capacidad. La división de productos manufacturados de ASCO es su fuente de todo lo requerido para mantener la confiabilidad, seguridad y productividad de su transportador. Quizás los componentes más críticos de cualquier sistema transportador de producción son los limpiadores de correas. La línea de limpiadores de correas de ASCO asegurará que su correa transportadora alcance la máxima vida útil al eliminar el costoso retorno y acumulación de material. ASCO ofrece diseños propios para cualquier material en cualquier industria. Los rodillos locos de alineación aseguran que su sistema de correas mantenga el material en movimiento y la productividad alta. ASCO ofrece una amplia gama de opciones, incluyendo el True Trainer de diseño patentado que brinda la tecnología más confiable y reactiva existente actualmente. Los alineadores convencionales utilizan rodillos de contacto a 90 grados en el borde de la correa, los cuales tienden a acumular material. True Trainer ofrece direccionalidad tanto en condiciones húmedas como secas, debido a sus rodillos recubiertos con goma o urétano, que no requieren contacto con el borde de la correa. Estas innovaciones eliminan daño del borde de la correa, reducen derrames innecesarios y mejoran el rendimiento total de la correa. La zona de carga de su transportador es una de las áreas más críticas del sistema, y la línea ASCO de soporte de zona de carga se ocupará del impacto y de reducir polvo y derrames. Diseños a la medida para prácticamente cualquier requerimiento de carga son hechos según sus especificaciones exactas del sistema. Nuestros robustos productos para zonas de impacto están diseñados como componentes modulares que permiten su fácil instalación con mínimo mantenimiento, a la vez que aseguran el soporte correcto de su sistema transportador. El sistema de falda patentado Clamp Mount de ASCO se ha convertido en un componente muy usado en todas las industrias. Disponible en diferentes materiales y diseños, el sistema Clamp Mount es la solución sencilla de reducir el derrame, tanto de material como de polvo. No hay ambiente demasiado rudo para las placas de desgaste Armorite y X-Wear MDX, fabricadas con materiales increíblemente duros. Estas placas de desgaste absorberán el desgaste y tolerarán la abrasión, dando protección ilimitada en las aplicaciones de mayor maltrato. La seguridad es de suma importancia y toda la línea de equipos de seguridad para transportadores ASCO es diseñada con eso en mente. Nuestra línea Safeguard de productos de seguridad para transportadores está especialmente diseñada para ayudar a prevenir lesiones en el sitio de trabajo. Los antiresbalantes para poleas Arrowhead de ASCO se encuentran disponibles con superficies tanto de goma estándar como cerámica moldeada a precisión para proveer máxima tracción, menor deslizamiento y mayor desempeño. El compromiso de ASCO con el servicio no tiene parangón en la industria, por eso tenemos en existencia cada componente crítico manufacturado listo para entrega inmediata a su planta. Los mejores productos de la industria son aún más beneficiosos con entrenamiento adecuado. En el Centro de Entrenamiento ACT de ASCO se crean programas a la medida para instruir a su personal sobre el manejo de los problemas del transportador más comunes, utilizando nuestro sistema transportador de correa de tamaño completo y operante. Sesiones en el salón de clases y en el campo dan mayor capacitación sobre mejorar de alineación, reducción de derrames y control del polvo. Todo lo que hacemos en ASCO es respaldado por nuestro inmejorable servicio al cliente, apoyo telefónico en vivo, más servicio en el sitio por parte de nuestros gerentes de territorio y distribuidores maestros de ASCO entrenados localmente, aseguran que cualquier pregunta o necesidad que usted pueda tener será atendida las 24 horas del día, 365 días al año. La reputación de ASCO fue construida mediante la solución de problemas complejos, con experticia, productos innovadores y servicio excepcional. Nos aseguraremos de que sus sistemas de transporte funcionen de manera más eficiente, proporcionando rápido retorno de la inversión. Y recuerde, cuando necesite soluciones completas de transportadores, para mejorar la eficiencia de su transportador, la seguridad y la productividad, pregúntele a ASCO.